Y la gente se quedó en casa, y leyó libros y escuchó, y descansó y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, algunos rezaba, algunos bailaba, algunos se encontró con su propia sombra, y la gente empezó a pensar de forma diferente, y la gente se curó, y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó, y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.